No sé por qué se están cortando los videos. Bueno, este amigo, aquí estamos de regreso en la bodega. Vamos a grabar un poco acá. La música está muy fuerte aquí. No puedo grabar mucho la música. Donde sea hay música. Pero voy a grabar este video hasta acá. Sí, amigo, la música suena demasiado fuerte aquí. Demasiado fuerte y no puedo estar grabando la música porque hay muchos problemas. Sí, amigo, la música es la que no puedo grabar aquí. Aquí hay demasiada música. Aquí hay chamarras. La música es la que me preocupa. Bueno, amigo, aquí hay música. Pero voy a intentar este. Aquí es el parqueo. Pero vamos a intentar que no salga la música. Bueno, aquí hay un poco menos música. Aquí hay santos de todo. Aquí estamos en. En la Mapple. Y Pico Boulevard. Vamos a ver aquí un poco. Aquí andamos en estas. Y más que por la música. Por la música no puedo grabar. Aquí hay un poco menos música. Hasta quería cantar una canción, pero no sé si me va a salir. Quiero ir a ver cuánto vale una camisa allá. Si vale 20 pesos la voy a traer. La que yo quiero. Allá al otro lado voy a ver si está en la camisa. Bueno, aquí estoy en la 2 y Mapple. Estoy en otra calle. Vamos a recorrer un poco acá. Vamos a ir a ver qué vale la camisa. Vamos a ver qué precio tiene. Bueno, me han dicho que las bodegas electrónicas están para allá. Voy a ir a buscar una bodega electrónica. A ver si encuentro lo que quiero. Aquí hay muchas cosas, pero no quiero otra cosa más. Voy a ir a buscar una electrónica por acá. Sí, me la dan en 28 dólares. Una en 35. Entonces no me conviene. En otro lado me la dan. Bueno, la que quiero. Estados Unidos porque quiero ponerle algo por ahí. Bueno, vamos a ir a buscar ahí al otro lado. A ver si hay lo que quiero. Si hay lo que quiero, pues vamos. Bueno, estamos buscando electrónica. Vamos a ver si encuentran una tienda aquí. A este lado. Aquí estamos en la dosis iguales. Vamos a ir a ver aquí. Sí, hay muchas cosas, pero no hay lo que yo quiero. Vamos a ir por otra más retirada por acá. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver si encontramos lo que quiero por acá. Vamos a ir a ver si encontramos lo que quiero por acá. No más que tengo que andar con cuidado porque aquí, en estos días, los mañosos andan con todo. Vamos a ir a ver.